¿Cuántos quieren bailar reggaetón en la discoteca? DJ Brandon Floor ¿Cuántos se acuerdan de este corillo? Dice así Baila aquí 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 Baila like Baila aquí Canta lento pero no baila reggaetón Dice así Baila aquí Perdida la discoteca Stap talk Stap talk Bueno TAMO A TIPAO ESE SHIT DE PABOLA CUANDO QUIEREN BAILAR REGGAETO UN PESAO PERREO ESTE CAREQUE YA SE PONE EN BOGA YA CHACA ESTE PORLO PERTE ESPARREO EN SEUGA MOJATE MAMÍ CON EL CHOVO A FUEGO Y CHACA ETEMAS DE BURA DE MOBA EN GATTA QUIERZANDO Pissenme la pista dj Yo quiero escuchar el corillo mas fuerte Dice así, mira aquí, mira aquí, mira aquí, ver, re, oh, mira aquí, ver, re, oh, mira aquí, ver, re, oh, que vaya un flow, tírate un reggaeton y un chévere bajita pulenta, yo. Parten black eo, 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 part Si te conviene de un flow Pablito Vista Estas chias de madre que le gusta la gata Estas chias de madre que le gusta la gata Me gusta la gata Me gusta la gata Polo México-Coco, Polo México-Coco, Polo México-Coco, Polo México-Coco, Polo México-Coco. Hemos molido y malos. ¡Dónde están las mujeres solteras! 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 Si te guayamayo, duro te restrayo Vamos a jugar a charla hasta que cante el gallo Bella que es instantáneo, muérdete los labios Tira el cambio, en diversas sin pensarlo ¿Dónde están las mujeres solteras? Jubo, de mayo, juro te restrayo Vamos a jugar a charla hasta que cante el gallo Bella que es instantáneo, muérdete los labios Dira el cambio en vivo esa sin pensarlo ¡Duro te restrayo, juro te restrayo, juro te restrayo! Puro te retrayo, puro te retrayo DJ Brad y yo claro